Quiero expresar mi gran amor por Israel, del cual formamos parte. La misión que tengo es anunciar la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh y declarar que Yahshua es el Mesías de Israel. De esa forma, entonces, nosotros hablar y decir que Yahshua es el Mesías. Así nosotros y otros hermanos en el mundo, llegaremos al Malhut Hashamayí, llegaremos al Reino de los Cielos, el Reino de los Cielos, el Eterno Yahweh. Ahora, una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer todos? Viendo cómo se están poniendo los tiempos, tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y así el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, será conocido entre las naciones. Esto quiero y yo voy a luchar, seguiré luchando para enseñar que sigamos las pisadas de Abraham Avinu. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio. Entonces, le invito a visitar la página de Internet www.gozoypaz.mx www.gozoypaz.mx Nosotros no hacemos negocio con la Palabra del Eterno. We do not do business with the Word of the Everlasting Father. Hasta pronto. See you later. Shalom. Shalom.